Hola. Muy rápido, estamos aquí para ver cómo poner un puntero de ratón en la pantalla. En la descripción dejo en enlace a la aplicación. Si quieres anuncios personalizados dale a Yes, y si no pues a No. Dale a Start para comenzar la configuración. En MusePointer, escogemos diseño del puntero. Vuelve. Hay que aceptar los permisos. Toca en los dos Allows. Activa el interruptor. Vuelve IA por el segundo permiso. Cuando estamos con esta configuración, Iniciar salta mucha Publi, la saltamos. Tocamos en el otro Allows en Servicios Instalados. Tocamos en BigFone Muse, BigScreen MusePointer. Activamos y aceptamos. Ya está. Ahora en la barra, flecha derecha para activar el puntero. Deslizando el dedo sobre MusPad movemos el puntero. Los toques son con el botón de arriba. Toca la cruceta para mover los controles a otro lugar y muévelos deslizando el dedo sobre el botón del medio. En la equis equita. Gracias por la visita. Buen día. Con el botón de arriba. . No.